Yo sé que me odias y no espero que eso cambie pronto. De verdad, lo siento mucho y ojalá las cosas fueran diferentes. Perdóname por lo que te dije antes del choque. Quiero mucho. Yo a ti. Es una alivio, ¿no? En serio no sabes cuánto me alegro de que vayas a rapear. Esto lo voy a hacer a puro talento. A Dixon Álvarez. Bueno, pues. O paras o me dejas manejar. Ya, güey. Bájale dos rayitos a tu drama, ¿no? Por favor, está lloviendo y no se ve nada. Concéntrate. Yo se lo digo que sí. Que no te importa a nadie, por eso es que todos te odian. ¡Hana! 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 Me atacas, me río y te bloqueo. ¡Hana! No me tires la bola a la cara porque la bateo. ¡Hana! 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 ¡Hana!